la diferencia de experiencia en el campeón no va a ser lo suficiente para que te lleves la partida entonces yo creo que si van a ser bans del mismo estilo la samira la lulu la lilia que son este morgana ahí está saliendo como primer baneo de lado izquierdo samira me parece que lo está en remand gaming y de lado derecho tenemos a king of the north pues yo pienso que si tienes razón se va la lilia se va esa samira como ya lo vimos graves me parece que no quieren nada de dejarlos con iniciar esa jungla reksai interesante baneo esto es un interesante baneo esto es más que nada un van directo a jungla de ellos no quieren verlo porque le puede hacer un counter al pick que quieran hacer ellos pero hasta ahora me parece interesante que el lado azul haya sido el que banea a samira cuando tienen la prioridad del primer pick entonces yo creo que si quieres tener este campeón baneado podrías esperar a que lado rojo lo bane porque pues es un pick op que a cualquier equipo le gustaría tenerlo entonces lo podrías guardar así como de último baneo en caso así como última recurso que el equipo rojo no lo baneo y ya dices bueno entonces yo si lo voy a banear ya revelo que no quiero jugar samira pero entonces aquí queda el primer pick abierto si claro y aquí vemos que se va oriana se va eco y se va lucian pues entre estos piques estos vans perdón que vemos mucho early a mi parecer hay mucho early quitado entonces estos chicos quieren ir a late aquí vemos como primera selección un orn ya sabemos que orn se puede jugar mid en raras ocasiones pero directamente va a la top lane la mayoría del tiempo va a ir a top pero esa es esa ocasión de pick que pues generalmente no necesitas mucho para apoyarlo él está ahí para apoyar más bien entonces es un primer pick muy seguro me parece demasiado como cómodo para su composición y funcionan muchísimas composiciones también funciona para este si quieres tomar un 1-3-1 tu jungla y tu mid pueden cumplir esos roles y tú le mejoras los ítems para que tengan la ventaja en el 1 contra 1 o en el 1 contra 2 de su caso si quieres ir bombo combo sabemos que ese ultimate es muy fuerte si quieres ir con iniciación muy pesada también ese ultimate te permite iniciar y aparte tienes levantamientos en la jungla o en la línea con la torre o tu misma q te puede este otorgar el levantamiento mientras tanto el equipo enemigo vemos samira kindred tú qué piensas de estos picks samira escena kindred pues a mí no me gusta mucho cena pero parece que otra vez está un poquito fuerte en cuanto a hacer a dc ya hemos visto que support no no es muy raro vez que se saque se pique a contra como big fuerte en la bot lane pero de a de carry también kindred es un un la bastante roto diría yo si lo saben aprovechar si su equipo lo sabe seguir llevarlo a las marcas ayudarlo a hacer las marcas se va a poner muy fuerte entonces veamos que con que va a contestar el equipo de demand gaming en contra de esa kindred y vemos que ellos piquean totalmente la bot lane y top lane quieren dejarle sus picks seguros al jungla y al mid laner para que en ellos caiga la responsabilidad si a mí me sigue pareciendo de este no me sigue pareciendo me parece muy curioso la tendencia que hay aquí entre samira dios samira otra vez cena y kindred que ambas stackeando sus pues sus marcas o sus este esta valga la redundancia de las armas ambas consiguen rango y alma ambas son muy muy buenas jugando desde fuera de tu rango defensivamente quitteándote sabemos que el ulti de kindred termina siendo como último recurso para cuando ya puedes llegar a alcanzarla y aún así pues terminas pues poder potencialmente mal posicionándote y banana irelia que es otro este pick en la mid lane que sería muy muy agresivo entonces estoy percibiendo este estilo de juego como defensivo de kings of the north que quieren tener control de la partida y quieren indicar cuando se pelea y cuando no y quieren aprovechar el rango de escena y el sustain de escena junto con el rango de kindred para poder tener control de todo este de todos los estira y afloja digamos en las peleas por los objetivos mientras que en el lado de remance gaming si remance gaming este el pick de es real me gustó como respuesta ya que puede responder al al poke pero luego este inmediatamente piqueas la leona que no tiene tanto rango para iniciar con la e tiene que asestar el ultimate sí o sí y nada más va a poder ser en esta escena que al final el pick de alistar termina siendo muy bueno para hacer el disengage y seguir con esta defensiva me pregunto cómo va a proceder todo esto porque aquí vemos últimos bands del lado derecho vemos que desniegan irelia y zoe y se va también del lado de lado de remance gaming quiten a sindra y camille para ese orn para que no sea un problema en contra él y una selección como kenen en contra de orn que pues le saca rango de podría ser un poco perdón fastidioso en la línea digamos para orn pero si lo hace bien creo que le puede ganar todavía el match up o si lo hace bien kenen puede que él gane el match up y dejar a orn lo suficientemente atrás como para que no se pueda tanquear se como selección para la mid lane por parte de remance gaming y esperemos su último pick ahora tienen prácticamente cualquier mid laner abierto que pueda responderle y lilia nadie tomó lilia desde el inicio y ahora ya la tiene reman gaming que cara tan chistosa estás haciendo lo y estás enojado que estoy muy confundido porque vamos a revisar la composición de kings of the north entonces tienes toda la seguridad del rango que estaba mencionando con el último y de kindred y el rango de kindred y cena y el este último y de kindred a qué propensa a la gente pues tú sabes cómo han flameado a todos los oros o todos los platas sin ofender a nadie en el chat de cómo se salen de la última y de kindred dice así como de por qué no te metes a la ulti te va a curar te hace invulnerable no deja que te mate pero también remans gaming puede tener un buen desempeño con su drafteo porque tiene campeones fuertes y ahora sí estamos entrando a la grita del invocador con la sorpresa y ahora mí y ahora mí contra ser interesante interesante macho potencialmente algo practicado que tenga este alex centro pues del lado azul inferior y inferior izquierdo de la pantalla está remans gaming q sea con alex army diosfer muy adicto axel army y feliz está en botón y de la derecha perdóname tenemos en la toplane con a kenen con con es que sabes que creo que lo vas a tener que decir tú porque yo no alcanzo a leer bien muy bien con dice en toplane con kenen con ray con con la kindred en la jungla alex cedro que en la mid lane con fiora devoc o devoch con cena en botlane luego buscaré que él me corrija en su pronunciación de su nombre y de epic reaper con alistar en este como soporte en la inyección de kings of the north ahora sí como lo estábamos diciendo el equipo azul si tiene una composición que les hace muy difícil jugar esta partida pero al mismo tiempo sólo es dificultad lo que se aumenta no es imposible ganarla entonces ambos equipos vienen con potencial para ganar la partida para llevarse una sorpresa y vemos ahora vemos que inician ambos jungleros en la parte de la botlane perdón en la parte de el la mejora del 3 y si lleva un poquito de daño ese es real pero pierde nada más un minion pero nada de experiencia entonces no tiene que preocuparse tanto por cómo va a salir de esta fase de líneas no va a obtener un nivel 2 de retrasado igual el poco de cena sabemos qué tan este imponente es con esta runa de aumento glacial así es perdóname pero pues vemos que todo está muy tranquilo no vemos que aquí está alistar consiguiendo muy buena iniciación en ambos cena le sigue la iniciación con la w muy bien posicionada consigue muy buen daño en ambos el nivel 2 si fue conseguido y fue capaz de castigarlo que pues no es algo que se vea muy seguido y pues vamos a ver hasta ahora les voy a mencionar esta cena y este alistar se ven muy bien colocados y muy cómodos en la botlane como cena está no sé si vimos el primer intercambio que tuvo con es real tuvo exageradamente bien calculado como la q en cuanto la tanqueó el minion ella se adelantó para pegar el ataque básico q a es real y poderla seguir con el aliento glacial y vemos como tiene simplemente el maestrío de este campeón no porque haya sido en el feada varias veces significa que perdió su habilidad pero y pues también cena le gana en rango a él es de estos traits sin disposicionarse tanto digamos y sin quedar en una posición vendida donde ésta leona sea capaz de agarrarla pero igual tenemos al alistar que puede hacer ese desengage perfecto para salvar a cena ahora cena veo que cena gastó opa que pasó con esa e creo que estaba zoneando al kenen que venía por la parte de top lane me parece que sí ahora quién de la final está haciendo su blue eso es interesante tiene marcado a la biblia aquí vamos a alistar poner un poco de visión profunda me parece que van a entrar en el carril central puede salir que no va a ser más que un pequeño tray de vida aunque consigue el stone entonces podría ser más importante pero que ahora termine termina recibiendo varios golpes golpes de la torreta que igualan el trade y ahora estás pusheando se hace pero está guardiado si está guardiado de fiora es consciente alistar se queda y sabes que yo me quedo no te preocupes pero está perdiendo experiencia esto le puede afectar y ya vemos ahí la luna buena ignite se va a mi compañero set es un un trade bastante bueno aquí vamos a alistar que inicie con todo el contra de la liga la kindred que lo va a llamarse la marca porque recordemos era su primera marca o a menos que haya cambiado a la león y que mala suerte porque se podría no hubiera podido llevar perfectamente esa marca en esa manera hizo una ejecución de mecánicas bastante buenas y espero muy bien su w y el set quedó totalmente vendido cuando tiene la doble q y cayó el electrocutar creo que se confió demasiado y tomó el intercambio que parecía favorable para él pero fiora todavía guardaba la w entonces el intercambio de ignites y el ataque básico de fiora es suficiente para que los minions terminen ejecutando al set junto con el ignite y pues muy buena este muy buena paciencia y muy buena calma del lado de la fiora para poder mantenerla claridad en mente durante esa play mientras tanto se quito a ver la puntuación de minions de todas las líneas como se están eso iba a mencionar yo vemos que la fiora lleva 10 minions de ventaja al set y ahí la diferencia de oro no es mucha bueno son como unos 600 más o menos pero si le lleva bastante ventaja en minions la jungla se mantiene bastante pareja aquí también vemos que en la parte de bot lane la cena le está llevando una ventaja de unos cuantos minions y en la top laner iban parejos hasta hasta ahorita estoy viendo que kenen le está sacando 5 minions en ventaja a ese orn pero hay que mencionar que este orn este no tiene necesidad de vaquear y ya como vemos ahí tiene su talisman para recuperar mana cada vez que reciba daño de un campeón va a recuperar mana es lo que hace este objeto que se compró y mientras tanto kenen si desea tener daño para poder seguir peleando y seguir presionando a top tiene que vaquear como lo acaba de hacer en este momento entonces la balanza o la ventaja de minions es cuando se va a empezar a inclinar hacia orn por no tener esta necesidad de vaquear como lo mencionaban bien ayer este mi compañero furby mientras tanto en el resto de las líneas vemos que en bot lane la diferencia es mínima tiene una ventaja aproximadamente como de 4 minions senna antes de vaquear pero después es real toma el tiempo extra para vaquear un poco después igualar los minions más sin embargo senna ya va a llegar a la leal alis está tratando de poner visión por funa la línea se percata y ahora están iniciando el dragón de los infiernos champs and chips que creo que sin ningún problema se lo van a llevar porque saben que no pueden responder porque no tienen a su bot lane y eso creo que quiere iniciar en contra del set pero no, no va, se va a decantar por no hacerlo y cuidado, cuidado porque ahora se está metiendo en terreno, enemigo no quiere que este se vuelva a línea, sabe que le conviene que se quede fuera mientras pierde toda esta experiencia aquí vuelve a tiempo para recibir el canon y como soñó exageradamente, bueno no exageradamente bien pero exitosamente hacer, consigue esta ventaja de nivel y esta ventaja de experiencia y oro muy importante que es en este minion gordito que todos conocemos y todos queremos farmear claro y ahora vemos que ya le llevan una diferencia de 20 minions, cuidado con línea que tal vez quiere hacer una iniciación pero me parece que no tiene la mana suficiente para lograrlo vemos a flora haciendo una señal de que va a ir a hacerse esos dagarracos y cuidado porque si te metes al siguiente bush ni que ir a Lilia te van a ver y no va a ser posible concretar este gank cuenta con nivel 6 él consigue la iniciación, ya le regó la cuba a la cena, va a quedar dormida pero está demasiado lejos si no la pueden ver, leona flasheó para intentar alcanzarla pero purificación la salva ahora le están cayendo los tepes de deportación por parte de Kennen, definitiva por parte de Kennen, cae On, pero no alcanza a... si concreta la definitiva, se lleva la vida de Kennen pero todavía está muy vivo a esa vaca no se va a morir de este yo por parte de On para salvarse y ahí vemos a Ezreal tratando de pelear en contra de la cena y el Alistar lo que aguantó ese Alistar Uhhh, ya es tomada la vida de este... Ol, cuidado Lilia que no tiene parry claro, ahora Zed entra muy bien en contra de esa escena, le aplica la definitiva y la borra ahora, estamos viendo que el marcador se coloca 2 2 para Raman's Gaming y 5 para King of the North mmm... pues estuvo interesante que íbamos a Kindred robándose más cúpula de la Lilia y Lilia que no se que percata y va a ir a sus Dagarracos sin saber que han sido robados y cuando quiera ir a hacer estas... estas este... ¿cómo se dice? creo que los Dagarracos no fueron robados y Fiora fue a guardeárselos a Kindred porque era su marca y dijo que los voy a cuidar aquí mi compañera, no te preocupes si como vemos a Lilia ahí está invirtiendo bastante tiempo en los Dagarracos creo que los acaba de limpiar porque si los hubiera limpiado Fiora ya había desaparecido la marca hace mucho claro, sí, entonces no tampoco tomaron la marca Kindred, me parece raro, tenía tiempo de ir a la marca entonces pues ni modo, la dejó pasar ahora, me parece que Kindred tiene marca de Leona y yo creo que va a querer gankearla ahora vemos la diferencia de niveles que tienen en jungla es un nivel pero es un nivel o sea, en la jungla recordemos que esto es de las cosas más importantes no alcanzo muy bien a ver qué nivel es la Fiora es nivel 8 a mi parecer 8, a nivel... ah, también son nivel 8, ¿verdad? no, creo que estoy leyendo mal y creo que es nivel 10 sí, yo también creo que es nivel 10 es que como que está... no, es nivel 9 sí, está encimado con el modelo del campeón mientras tanto hay una iniciación por parte de Leona pero fue en muy mal momento porque Kindred se encuentra aquí vamos, fuerza a la ulti de Kindred para poder sobrevivir buscaba porque era un poco más a Senna para forzar la ulti de Kindred para salvarla o llevarse una kill de intercambio pero simplemente no tuvo el daño creo que la ulti de él no fue suficiente o no acertó no estoy seguro de las dos no, este... yo le hizo daño suficiente pero... pues tenemos una Q de parte de Senna que la cura cuando la golpea entonces bueno, cuando la acertó entonces eso con los Kindred muy bien para Alistar pero tiene la definitiva que le hace demasiado tanque de todos modos el Cell lo encuentra con el asesinato arriba y los está rodeando a ambos sabemos que esta escena ya no tiene flash no tiene... pero Kindred sí tiene definitiva y... van a quedar dormidos dentro de Kindred aquí siguen todavía y consigue cazarlas muy bien caza a la cazadora esta Lilia brincando por ahí o bueno, la cazadora se termina salvando pero utiliza a su favor lo tiró a Kindred para dormir una E y se la llevó no tenía visión y tiró una E y se acaba de llevar la vida de Kindred que desafortunadamente estaba a un hit de vida eh... pues un poco un lucky acaban de emparejar el marcador esto es bastante bueno para ellos sin embargo no pueden emparejar la... la ventaja de Kings of the North que lleva en oro que son dos cada que lo vemos la fiebre se vuelve a llevar otra placa me parece que aquí va a tirar esta torreta la primera torreta de la partida claro que sí abriendo el mapa eh... por el carril central que esto le va a permitir bastantes cosas a su funda y a su equipo de rotación muy adicto no encuentra la E con la sombra dentro de Fiora pero sí como lo estabas mencionando pues esta ventaja de oro es abismal ya que conocemos como desde ese cambio que le hizo League of Legends a este campeoncito de Fiora que la Q y la E la Q ya le pega las torres y la E el daño crítico ya aplica en las torres también entonces simplemente esa torre esa espada parte como mantequilla a la torre y se lleva se termina llevando la primera torre sin necesidad de heraldo a minuto 12 y parece que se van a llevar el segundo heraldo de la grieta el segundo dragón de montañas champs and chips perdóname se me trabó ahí toda la lengua eh... y es alma de los infiernos de infiernos no sé por qué quede con que alma de los infiernos alma de las nubes de los vientos para esta partida que para cualquiera de los dos equipos que lo obtenga va a ser beneficioso aquí vamos a estar tratando de iniciar se lleva un torretazo pero sale corriendo y déjame te digo que trae una velocidad impresionante esa vaquita así es lo que nunca vi ni esperaba ver una vaca volar de repente salió disparada después de bloquear su pase veloz que me parece muy adecuada en este campeón porque pues para como se juega esta vaquita quieres esperar tus enfrentamientos y pues qué mejor que posicionarte otra vez bien en lo que tienes otra vez tu tesarazo otra vez tu W mientras tanto la Fiora ya se movió a su matchup que pues nosotros pensábamos que era para el orne porque pues sabemos como escala muy bien puede lidiar con esas resistencias extra del orne con su daño verdadero y puede lidiar con todos sus cc con su parry entonces ya cambiaron de líneas efectivamente sí yo creí que iba a haber un die por parte de kings of the north a ese on pero parece que no y Lilia nuevamente está campeando a la botlane de kings of the north veamos si se vuelve a ejecutar de buena manera como lo habíamos visto pero creo que kings of the north es consciente y no está avanzando más de lo debido así es y de todos modos apenas acaba de hacer el minuto 14 entonces acaban de desaparecer todas las placas entonces a partir de ahora este Kennen por jugar defensivo no será castigado demasiado esta primera juego hay un dive en toping mientras está pasando esta pelea pero este 3 contra 3 está demasiado interesante porque Lilia acaba de entrar hasta la backlink y consigue un dormir en ambos del equipo enemigo pero de todos modos la king lo baiteó bastante bien con el último segundo el último le da suficiente tiempo para buscar algo más y si termina baiteando a todo el equipo de este remands gaming para entrar así como dijimos dentro de este ulti de kindred pues no queda como salir si aquí vamos a hacer tratando de hacer una rotación pero yo creo que no se va no lo lleva a nada bueno y cuidado que aquí vemos una iniciación por parte de la fiora destello para salvarse la fase de la destello por parte del on y outplay para esa fiora este orn que lo ha jugado bastante bien cuidado que tira el cronómetro tiene el ignite puesto y se lleva otra muerte remands gaming pues te voy a decir que en equipo serán muy buenos king of the north pero en sus líneas les han puesto unas cachetadas a mis compañeros de kings of the north que estamos viendo parecios a fiora tenía una ventaja bastante buena aunque orn también tenía dos kills encima así es es algo que no puedo mencionar perdón no adelante adelante este orn en otra play que hubo una en botlane en botlane él aprovechó para tomar uno contra uno contra kenen y consiguió el asesinato en él que no se pudo mostrar en la pantalla y otra vez exactamente igual su equipo y el equipo de kings of the north terminan peleando en la parte de botlane y otra pequeña pelea con toda la libertad del uno contra uno sucede en top y alex army o más bien one man army empieza a acarrear esta partida tomando la ejecución de fiora en su counter matchup muy bien jugado ese destello esquivando la q y dejando la vendida bajo torreta y también muy odicto que no se diga no se puede menospreciar este otro solo laner de remance gaming consiguiendo su outplay también en su counter matchup porque esto como estábamos diciendo fiora muy buen matchup ajá muy buen matchup para ambos fiora muy buena contra orn kenen muy bueno contra zed y ambos terminan perdiendo entonces kings of the north tienen que estar un poco nerviosos para este momento claro que sí yo también estaría muy nerviosa yo también estaría diciendo oye sabes que yo hice piques para precisamente contrarrestar lo que me piquearon y me acaban de outplayar de una manera impresionante a ambos y casi al mismo tiempo estuvimos viendo estas outplays así mientras tanto de todos modos kings of the north no está perdiendo ritmo aquí controlando visión para el segundo heraldo de digital life y vemos que pues verdaderamente no hay champs no champs and chips son los dragones pero pues el Nashor todavía no está estalizando pues es el evento digital life mientras tanto están rodeando a Lilia encontraron una definitiva de fiora pero de todos modos el flash la salva de las manos de fiora pero no de cena que la estaba rodeando axel army está buscando el tp para entrar a la pelea pero pues estás vendido ahí no eres un top player sino que pueda tp en frente de todos mientras tanto fiora está pasando por encima de todos ellos pegando cada golpe vital que encuentra que pues termina siendo el asesinato de todos remands gaming que como mencionábamos kings of the north cuatro de remands gaming porque el orange la verdad ni las manos metió una muy mala posición para esa Lilia y me parece que ese tp de sreal ya está muy arriesgado ya no era necesario eh tirarlo ya déjalo morir compadre ya está más que todo ahí ahora van por el tercer dragón de la de los de la grieta de la partida dragón thams and tips de los vientos que esto como había dicho cualquiera de los dos equipos que consiguiera esta alma es beneficiosa porque ambos tienen ultis bastante importantes entonces parece ser que kings of the north va a tomar esta alma todavía todavía le quedan cinco minutos a remands gaming para prepararse para no dejarlos llevarse esta alma ahora ya no vamos a ver el segundo heraldo de la grieta vamos a ver la mejora del Nashor en un minuto y medio el varón digital life eh tu que piensas tu que crees que ya está muy desaborable el esta partida para remands gaming o todo el día mueren siento que remands tiene que darse cuenta que tienen que esperar los ítems de Ornn tienen que esperar los ítems de Lilia para poder este aprovechar completamente la teamfight porque si es su punto de ventaja este es real poqueando demasiado con el Muramaná completo o bueno si es Muramaná ¿no? cuando ya está completamente stackeado con el rey arruinado este mejorado por parte de Ornn el Zed con esta Yomus mejorada para este por parte de Ornn y Lilia con el con la placa del hombre muerto para poder alcanzar esta backlink que tiene que dormir para poder ganar las teamfights mientras tanto este las peleas divididas y el farmear todas las líneas no están nada mal para ti el real tiene mucha mejor movilidad que Senna para poder escapar un par de emboscadas Zed tiene muy buen matchup uno contra uno contra casi cualquier jugador del equipo de Kings of the North excepto contra Kindred que pues es algo un poco más volátil y también contra Fiora que pues ya ha probado que sabe jugar en contra de este Zed que fue muy bien contemplado para ella muy cómoda en este matchup pero de todos modos si te toca ir contra Fiora o te toca ir contra Kindred en la línea puedes irte corriendo muy rápido con esa Yomus y esa W que te ayuda bastante a escapar entonces a darle un poco de calma pero mientras tanto Kings of the North es consciente de esta situación de este de esta oportunidad de Demands Gaming y se la quiere arrebatar con este Heraldo tomando la torreta inferior si la torreta interna inferior y después la torreta de nivel 2 del carril inferior que voy a hacer acá clase de coaching no se si saben que es la torreta la eh eh tercer torreta más importante dentro de Uy esta Lilia puede estar muy atrapada dentro del combo de Alistar de todos modos y es tomada su vida una vez más por la Lilia eh digo por la cena y aquí vamos a tener una decisión por parte de Fiora en contra de Orl que va a claro que sí esto puede salir muy mal esta Fiora ha tomado demasiadas eh torretazos AlexArmy está aplastando esta Fiora claro que sí AlexArmy que se la outclaría sin necesidad de gastar destello que ahora que no tiene más chance que su muerte aquí vemos a Alistar tratando de ir en contra de este set le tira la ignición me parece que va a acabar con su vida así es uy uy si explota la definitiva no tiene destello puesto a Alistar simplemente suficiente tiempo para que terminara en el varón y de todos modos Seth lo busca nada más por la Kindred venganza pero para terminar muerto por este casado por esta Kindred está tratando el arbusto pero no tiene suficiente daño para ejecutarla me parece que falló sus habilidades y por eso no le puedo hacer más daño igual Kindred está fuerte y probablemente se lo hubiera llevado con facilidad eh como estaba diciendo es la torreta más importante y como vimos eh fue lo que justamente pasó tiraron la segunda torreta de bot tiraron la torreta de bot que les abría el campo al equipo de Kings of the North de llevarte de llevarse esa mejora del valor digital life como lo estuvimos viendo sabes que se murió se murió Fiora pero todos están allá o al menos uno o dos del equipo están defendiendo esa torreta y nos van a dar la ventaja numérica de podernos llevar la mejora del valor digital life mientras tanto el tiempo está empezando a cobrar porque ya este Ezreal cuenta con su ítem mejorado Ornn también cuenta con su máscara de bisal mejorada que no sé que tanto le voy a servir la resistencia mágica contra dos miembros con daño mágico del equipo de Kings of the North pero igual ya está ahí y en cuanto termine la capa la capa de fuego también la va a tener ahí mejorada entonces empiezan a llegar los pequeños power spikes para Remands Gaming y espero que sea suficiente para eso me parece que va a haber una decisión en contra de este set que va a morir no tuvo chance de nada este Alistar no lo dejó salir Zed usa tu sombra al menos que no la tuve perdono pero parece que esperó demasiado y el testarazo de Alistar se le conectó ¿verdad? así es mientras tanto este Kennen que se ha de sentir muy bien por esta victoria porque al final hizo lo que su equipo necesitaba que hiciera nada más soltear cuando él se ve entre mientras tanto estaba intentando hacerle pila a Kingdre Ornn está encontrando otra iniciación para el equipo de Kings of the North esto podría ser muy importante porque se quitan este Kennen que flashea para poder conectar el resto de su definitiva en Ornn negando el CC no el daño de todos modos no puedes evitar el video por los dos lados creo que si les dieron por aquí por allá y mis compañeros de Remand Gaming pudieron hacerse ni para el uno ni para el otro lado Kingdre que activa ese detentido porque me parece que ese set lo espantó un poquito no he visto este real y este leona en toda la partida los únicos tres jugadores que he visto esta partida son Alex Army la Lilia cuidado que este está buscando otra vez al set está un poco de déjà vu en esta ocasión se encuentra conectar la definitiva en Kindle se la va a llevar y están cobrando unas cuantas kills de regreso están quitando unos cuantos varones ya nada más quedan tres miembros de Kings of the North usando el púrpura de este varón Digital Life y Lilia se está parando demasiado lejos creo que se confiere demasiado en su definitiva pero no le da suficiente tiempo para sobrevivir al burst de Fiora su combo para derretirla en cuanto se asoma y creo que esto significa alma para Kings of the North claro ya está disponible el cuarto dragón de la partida el dragón Vita no, ya me quedé perdónenme Jumps & Chips de los vientos de Lilus Caesar el dragón Lilus Caesar cuidado que aquí vemos a Zed vio a la Fiora pasar pero le lleva a dos niveles creo que no creyeron no creyeron que tuvieran suficiente daño y hay una pequeña pausa comercial mientras tanto los uno contra uno contra Ornn si tiene unas cuantas cosas más que evaluar Fiora otra vez porque pues esquivando el levantamiento de la E si es algo muy importante mientras tanto se robó la pausa entonces esta pelea de dragones acaba de empezar Ingrid inmediatamente projea su último un muy buen levantamiento de la segunda parte de Ornn Zed se lleva al asesinato y consigue sobrevivir hasta la otra parte de la pared mientras tanto Ornn está tanqueando a tres miembros del Kings of the North para darle tiempo a su equipo de llegar Ezreal acaba de curarse después de la golpeza que recibió de Fiora pero ya viene más rápido que ella Zed termina siendo asesinado pero Tid así es el equipo de perdón ay perdón ahí vemos a la daquita la campana y que el ranchito se lo están tirando los minions así es esto es peligroso y parece que van a tomar el dragón sin mayor problemas el dragón champs and chips el dragón que les va a dar el alma cuidado porque este Alistar viene con todo y es que ha ya se ha cargado unas cuantas eh kills este Alistar me parece que lleva unas dos o tres este kills a su favor y esta torreta que queda muy tocada me parece que los niños van a terminar por llevársela así es y ahora no tiene todo para entrar en contra de remand gaming y no poder eh dejarlos eh seguir deteniendo su base esperemos remand dreaming puedan responder muy bien pero yo diría que ya go mid y pues tal vez esperen la mejora del battle digital light pero yo diría que go mid y ya esto es un para king of the north que llevan una ventaja bastante grande de oro bastante grande en torretas eh remand gaming ni siquiera ha tirado una torreta cuidado que aquí se van a ejecutar el set destello por parte del set para salvarse salvar su vida y es eh acertado este destello estás vivo si estaba este esperando mi turno en realidad porque pues si no veo mucha cosa que pueda hacer remand gaming este alex army que ha puesto todo a su corazón en esta en esta forja de objetos en este orden que lo vemos que contiene muy bien amaestrado mientras tanto se está defendiendo para intentar defenderse del dive pero pues no encuentra como no tiene suficientes manos para defender esta torreta mientras tanto el set expulsado del ulti de Lilia de la ulti de Tinder intenta encontrar la escena pero pues ya estabas demasiado tocado la escena te ejecuta en cuanto apareces tal como Graves ejecuto a Katarina en el video musical y simplemente están esperando para acabar con este nexo viviando como 5 debajo de la fuente enemiga y le dan el derecho a Fiora a determinar la partida con este con este alma de dragón y tenemos el GG para King of the North y así es como se termina la primera partida de esta este el sexto día de la liga eva gaming recordemos que hoy es el último día de la fase de Rom Robin Rom Robin perdón y 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